Hola, aquí estamos el día del acordeón en la Escuela de Música Hermano Sánchez Carrolero de Cacabelos, con unos poquitos, los más veteranos de la Escuela de Música en cuanto al acordeón. Hay muchos alumnos desde los 7 años hasta este hombre que tiene 76 años y aquí lo tienes como campeón, Rogelio. Ah, sí. Dori. Dori, ¿cómo se los llevas en la escuela? Ocho. Muy bien. Y Ángeles, ¿por qué sucaste el acordeón en medio de un instrumento? Porque dentro de los instrumentos que había en la Escuela de Música es el que más me gustaba. Perfecto. Así que nada, hoy, como día del acordeón, vamos a tocar una canción muy bonita titulada En Cantos de Cuenca. ¿Ok? ¿Estamos? Un, dos, tres. Mucho. Y Ángeles, ¿por qué sucaste el acordeón en"? Justo, sí. ¡Gracias a todos! Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.